La Organización Ciudadana México de Mente, encabezada por Eduardo Leisegui, lleva a cabo una campaña en favor de la libertad de expresión a través de eventos públicos en los que ofrece información sobre la violación a dicha garantía fundamental por parte de las autoridades del Instituto Federal Electoral. Asimismo, a través de su página www.mexicodemente.org, se invita a la ciudadanía a que dé un clic por la libertad de expresión con el fin de tener un listado de personas que se suman a la exigencia de que sean respetadas las libertades de los mexicanos.